Entre los versos, entre los libros, sobre la besa. Claro, claro. Oye, pero a la gente le choca porque, ¿sabes qué? Muchas veces vivimos de sueños. Y cuando de repente, sí. Tú también pareces al Dr. Guevara. Porque es... El endocrino. Sí, exactamente. Porque el Dr. Guevara una vez, una amiguita mía, llevó a su hija y le dijo, doctor, es que yo quiero ser Miss Ecuador. No, mi amor, olvídate. Tú, Miss Ecuador, no vas a ser porque no vas a pasar de 1,65. O sea, ese tipo de... O sea, pobre niña, la traumó. Hay gente que ha podido traumar tú, Wendy. Sí, puede ser. Pero también, fíjate, el otro lado es que hay mucha gente que lo toman del lado que deberían de tomarlo. No, yo a esta más le voy a cerrar la boca. Entonces, se van a su casa, ensayan, se sacan el aire, contratan un profesor. Y cuando regresan, en otras temporadas o después de un tiempo, te quedas como que, tú has estudiado, ¿verdad? Entonces, chuto. Y yo pienso que deberían de tomarlo así. Claro. ¿Y el apelativo de bruja te molestaba o no te molestaba? No, sería muy encantada. Ah, te molestaba. Encantada que te vean bruja. Muy bien, perfecto. ¿Y te llevabas bien con el resto? Con todas. Muy bien. Con Maffer. Hoy día estuve en la peluquería con Maffer, con Diego, con Paola, con todo el mundo. Con todos, sin ningún problema.